Su presencia aquí en esta mañana, a las personas que están aquí presentes en el Paraninfo para reflexionar y darnos un espacio en pensar cuáles son las nuevas paternidades. Hoy tenemos invitado aquí en la Universidad Estatal a distancia a el especialista Álvaro Campos, fundador y director o presidente. Del Instituto WEM, que trabaja la masculinidad. Para nosotros es un espacio muy importante, fundamental, que saquemos este rato. Les agradezco que hayan dejado sus ocupaciones para venir a dedicar estas dos horas y media que vamos a compartir a tratar este importante tema. A las personas que nos están siguiendo por Radio Onda UNED, les damos también la bienvenida. Y entonces le doy la palabra a Álvaro para que empecemos ya con esta mañana de reflexión. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esta actividad es parte de un convenio de colaboración que existe entre el Instituto WEM y la Universidad Estatal a distancia, y específicamente esta actividad es en coordinación con el Instituto de Estudios del Género de esta universidad. Yo voy a comentar muy brevemente, bueno, por qué tenemos esta relación, esta alianza con la UNED. Es que género somos hombres y mujeres, género no es solamente mujeres, ¿verdad? Por esa razón es que hay una alianza con el Instituto de Estudios del Género para que desarrollemos nosotros capacitaciones y actividades relacionadas con la masculinidad. El mes de junio nosotros consideramos que es un mes importante porque al menos se hace visible la situación de los hombres, ¿verdad? A través del Día del Padre y a través del Día de la Salud Masculina, que es poco conocido porque es el primero de junio. Y es poco conocido porque es a partir de una ley que se aprobó el año pasado, que se llama Ley de la Salud Masculina y la Política Nacional de Salud Masculina, que fue un esfuerzo que se realizó a través de la diputada Carmen Granados y el Instituto Güem, estuvimos bastante activos. Yo no sabía que costaba tanto aprobar una ley en este país, ¿verdad? Tres años, ¿verdad? Dicen que salió rapidísimo, ¿verdad? No sé cómo funciona eso. Pero al menos la ley nos posibilita abrir espacios para, de alguna manera, empezar a construir algo para hombres. Les voy a comentar muy breve, como tengo estructurada la actividad, no es una charla solamente, hay un espacio de charla, pero también hay espacios de ejercicios, ¿verdad? Si bien es cierto, está dirigido, no fundamentalmente, está dirigido prioritariamente a varones, eso no significa que también las mujeres… ¿Por qué no? Porque un poco la charla es cómo ejerzo, yo como hombre varón masculino, mi función como padre, ese es el tema de la charla, ¿verdad? Pero también las compañeras han tenido un papá, entonces vamos a trabajar un poco la figura del padre, también tienen hermanos papás o tienen compañeros que han ejercido una paternidad o no la han ejercido, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el tema de la paternidad nos convoca a todas las personas. Nada más para iniciar, comentar un poquito que nosotros… Nada más vean esa imagen. Dice, campaña de paternidad, amor, presencia y compromiso de padre. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esa imagen? Alguien disfrutando, es importante esa palabra. ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Qué niños son felices? Niño y niña. ¿Qué más? Papá cercano. ¿Qué más? Es un vínculo, exactamente. Y vean qué dice, campaña de paternidad. Nosotros tenemos una campaña permanente de paternidad en el instituto, que está coordinada con la Red Mundial de Masculinidades, que es la Red Menengage Global, que tiene un capítulo latinoamericano, y la campaña es Mencare, y ahí está vinculada la campaña de paternidades. Y si ustedes ven, hay una palabra muy importante, disfrute y felicidad. Muchos hombres viven la paternidad desde la responsabilidad y la obligación, por el rol de proveedores, fundamentalmente. El código de familia nuestro, y aquí lo digo abiertamente, si existe algo patriarcal en nuestro país, y sexista, retrógrado, atrasado, y todo lo que usted quiera, es el código de familia costarricense. El hombre es únicamente un proveedor, de acuerdo al código de familia. No importa si es afectivo, no importa si es cercano, no importa si brinda amor, eso a nadie le interesa. No dice un solo artículo que diga, el Estado fomentará que las paternidades sean afectivas, sean afectivas, sean afectivas, cercanas, promoverá campañas para que los padres se involucren en la crianza de sus hijos, y disfruten la paternidad. Y disfruten la paternidad. No dice absolutamente nada de eso. Dice, el proveedor del hogar es el hombre, y la mujer colabora según sus posibilidades. Eso es lo único que dice. No dice, se harán todas las gestiones para que los régimen de visitas de los hombres separados, se hagan de manera expedita. No dice eso. O sea, nosotros estamos muy invisibilizados desde la legislación, porque el concepto de paternidad, que de alguna manera tiene que ver con el código de familia, corresponde a un modelo de paternidad antiguo. Este concepto de paternidad involucrada en la crianza es nuevo, y viene de un nuevo paradigma, en donde los países nórdicos han hecho sus aportes, y cuando hablo de países nórdicos, estoy hablando desde Holanda, Dinamarca, hasta Suecia, Finlandia, Noruega, todo ese. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que la paternidad es tan visible como la maternidad. Los hombres gozan de licencia de paternidad. Entonces, usted puede ver en los parques, hombres cuidando bebés. La crianza es compartida entre hombres y mujeres. Además que también el hombre ha superado el asunto de que los oficios domésticos no son tarea mía. Los oficios domésticos son tarea de los dos, son tarea de todos. Yo no le ayudo a mi esposa, yo soy corresponsable. Entonces, el Estado reconoce la existencia de la paternidad afectiva. Este tiempo que los hombres, quizás nuestro país no esté preparado para eso. Si nosotros diéramos una ley de licencia de paternidad y el hombre va a tener tal vez 15 días para quedarse con su bebé cuando nazca, tenemos que crear campañas de educación, porque si no muchos hombres se hacen de un trabajo adicional, una chamba en esos 15 días extra para llevar más plata a la casa, o me voy de fiesta, un fiestín, no estamos preparados socialmente para involucrarnos. Lo que esta campaña busca es crear en los hombres esa presencia y compromiso de papá afectivo, porque la paternidad tiene cuatro funciones básicas. Y aquí voy a hablar de algunos conceptos para poder entender. Figura paterna es una. Paternaje es otra. Y para acá, funciones de la paternidad. Y paternidad incluye todo, ¿verdad? En ese sentido, figura paterna vendría a ser cualquier persona de género masculino que fue significativa en mi proceso de crianza. Que fue significativa. ¿Qué es eso que fue significativa? Que yo sentí que me amó y que yo también amé. No importa, puede ser el papá biológico, puede ser el papá adoptivo, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un hermano mayor, puede ser un amigo de la familia, puede ser un mentor, tal vez un maestro que tuve, un sacerdote, no sé, alguien muy cercano, o cumplió figura paterna. Y podemos tener varias figuras paternas. En la medida en que fue una persona de género masculino que se acercó a mi mundo afectivo y que dejó una huella en mí. Huella para crecer o huella para anularme. Huella para que yo vuele o huella para cortarme las alas. Pero una huella al fin. y esa es la figura paterna. Y hombres y mujeres llevamos la figura paterna dentro de nosotros. Y nos va a condicionar a lo largo de la vida. En el Instituto Güem, que ahora les cuento un poquito de lo que hacemos, que tenemos grupos de hombres, muchos hombres nos dicen yo no aprendí a abrazar porque mi papá no me abrazó. Y cuando lo intenté me dijo que era un maricón. Ya ese modelo está cambiando por dicha. Ya está cambiando en las nuevas generaciones. Pero aún se sostiene en ciertas regiones geográficas del país. Hay zonas que son exactamente iguales. A pesar de que estamos en siglo XXI. Entonces, figura paterna vendría a ser eso básicamente. Aquellas figuras que pueden ser varias que ejercieron sobre mí también lo que significa construir un modelo de hombre. La figura paterna ayuda para cuál es el modelo de hombre con el que yo voy a crecer y con el que yo me voy a desarrollar. El paternaje vendría a ser un concepto que se refiere a estrictamente a la manera concreta en que un hombre o sea que una persona de género masculino ejerce las funciones de paternidad. ¿Verdad? Es la forma concreta que un hombre ejerce las funciones de paternidad. El paternaje no lo puede llevar a cabo una mujer. La mujer ejerce maternidad y maternaje y puede asumir funciones paternas. Pero el paternaje como tal es un hombre que ejerce la función de paternidad. Por ejemplo, yo ejercí paternaje con tres sobrinos que literalmente me los dieron naciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pertenecían a una llamémosle así una torta por así decirlo o tres tortas que un hermano mío se había jalado simultáneamente porque era torta con la esposa torta con la otra la segunda torta con la esposa segunda torta con la otra segunda tercera y con la esposa al de la misma edad. Entonces hubo una camada completa que una de las dos mujeres no se quiso hacer cargo por despecho de que el otro tenía otra mujer y este y entonces yo me hice cargo de eso. Yo ejercí el paternaje en ese sentido y mi papá también ejerció el paternaje de ellos. Entonces no fui más que un tío porque estuve involucrado en la crianza directa ¿verdad? Y que dicha que ahora pues todo se reconcilió y ahora una sola pelota de todo el mundo y qué bueno ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el paternaje sí es la función. Ahora ¿cuáles son las funciones? Nosotros resumimos las funciones en cuatro fundamentalmente. una tiene que ver con responsabilidad afectividad cuido y placer. Son cuatro funciones las que tiene la paternidad. responsabilidad tiene que ver pues sí con la con la parte de proveedor sí claro tiene que ver pero no sólo eso responsabilidad tiene que ver más que proveedores el de alguna manera velar por las necesidades materiales que los hijos e hijas necesitan no es sólo la alimentación ¿verdad? que el abrigo que la vivienda que la escuela que todo eso la salud los derechos digámoslo así ese garantizar los derechos básicos eso es responsabilidad está dentro del plano de la responsabilidad no es sólo trabajo mucho para llevar plata a la casa es bueno los derechos fundamentales se le están cumpliendo o no se le están cumpliendo esa parte si se quiere más de ese compromiso de velar por esos derechos del otro que me lleva a ser proveedor también o a buscar el sustento lo que fuera pero también me lleva a ir a la escuela a ver cómo le va eso es la parte de responsabilidad muchos hombres lo viven como no complacer lo viven como una obligación y otros lo viven con angustia entonces trabajo ocho horas y luego me meto al otro trabajo y trabajo seis horas más entonces dice bueno en qué momento duerme y en qué momento ve a los hijos e hijas cuando pero él diría es por mi responsabilidad ¿verdad? porque casi que esta ha sido la única la única área que se ha destacado en el ejercicio de la paternidad o del paternaje afectividad tiene que ver no necesariamente que los quiero no es eso bueno usted no hace nada si la quieren o si lo quieren con eso no hace absolutamente nada eso no le sirve para nada no es que si lo quieren o no lo quieren es la demostración de la afectividad eso es la cosa la demostración de la afectividad y la demostración de la afectividad está comprobado que demostración de la afectividad implica varias dimensiones pero una parte tiene que ver con la expresión verbal y la expresión verbal no es solamente decir te amo te quiero la expresión verbal es que linda la pasé con vos hoy que bonito es ahí al cine como me gusta estar con vos que bien hiciste eso que lindo dibujo me encanta o sea eso es expresión verbal no es solamente decir cuánto te amo que eso también hay que decirlo implica sino que son palabras de afirmación y de reconocimiento a la otra persona implica la expresión física contacto físico caricias besos abrazos no importa la edad del hijo o hija no importa el sexo del hijo o hija y no importa el lugar dentro de la casa te aprieto todo y te doy besos pero en la calle no porque van a creer que somos playos disculpen la expresión pero eso no lo dijo un hombre que le decía a su hijo yo estoy enamorado de mi hijo estoy loco por él es el regalo más grande que el universo me dio y somos muy cariñosos dentro de la casa afuera no porque van a creer que somos maricones entonces no es una expresividad expresión físico afectiva pero que pasa si yo tengo mutilada la afectividad que afectividad voy a dar entonces la la expresión física la otra la otra área muy importante es el tiempo tiempo para compartir pero tiempo para compartir significa en dos sentidos hay dos sentidos de ese tiempo para compartir el tiempo para actividades colectivas vamos a ir en familia todo el mundo los hijos la pareja los tíos todo eso vamos a ir a la playa todos juntos perfecto eso es tiempo para compartir están compartiendo vamos a ir a almorzar afuera el domingo vamos a ir al cine perfecto esa es una una forma el tiempo para compartir este en actividades colectivas pero aquí estamos hablando también de otro tipo de tiempo que es el tiempo personalizado tengo digamos que si yo tengo tres hijos por aparte le dedico a cada uno sé lo que le está ocurriendo que sé yo a María de siete años y conozco pero no sé es aquí no tiene que ver nada con cómo quedó en la escuela ya hizo la tarea ya estudió eso no eso no es eso entra entre el plano de las responsabilidades eso no es la afectividad hay papás y mamás que se convirtieron únicamente solo hablan del hijo en términos de estudio nada más no aquí es la necesidad de los intereses tengo una chiquita de siete cuáles son los programas de televisión que le gustan cuáles son los juegos preferidos juega con ella o simplemente los lleva a todos ahí y él se está comiendo y los chiquitos ahí viendo tele o hay una dedicación personalizada individualizada y si tengo uno de once el de once y qué con el de once y tengo uno de quince y qué pasa con el de quince o sea es esa relación uno a uno uno a uno por eso está complejo y la otra tiene que ver con la intimidad intimidad emocional y qué es intimidad emocional la palabra intimidad la definimos en psicología como la acción de revelar aspectos personales o sea autorrevelaciones a la otra persona la intimidad es una construcción ustedes pueden ser padres biológicos eso no garantiza que tengan relación de intimidad con los hijos e hijas la intimidad hay que construirla no pasa por la biología intimidad significa cuando nos sentamos a hablar de nosotros cuando yo sé lo que le preocupa lo que le pasa cuando mantenemos un seguimiento de esas temáticas que le está preocupando a uno o le está preocupando al otro o sea intimidad significa vamos a compartirnos secretos vamos a compartirnos formas de pensar vamos a compartirnos vivencias vamos a construir entre nosotros dos un lenguaje que sea solo de nosotros o sea entonces afectividad requiere esos aspectos yo le puedo estar diciendo te amo te amo te amo y tener cero intimidad porque no conozco nada del otro entonces intimidad pasa por conocer si yo quiero saber si tengo intimidad con cualquier persona sea un amigo una pareja o los hijos yo tendría que preguntarme conozco lo que necesita emocionalmente o creo o yo o yo creo saberlo pero conozco lo que necesita emocionalmente conozco sus miedos conozco sus anhelos conozco las cosas que le están disgustando de mí conozco en este momento quiénes son sus personas más cercanas conozco si está qué tan frustrada está o qué tan satisfecha está ¿conozco eso? ¿lo conozco porque soy adivino o lo conozco porque lo hemos hablado? ¿tendrá la confianza de contármelo? ¿tendrá la confianza de decírmelo? por eso la intimidad se construye según las etapas del desarrollo cuando son chiquititicos este y usted es la experta ¿verdad? cuando son chiquititicos lo más lindo porque la intimidad es muy fácil pero ya en intimidad con cualquiera y le cuentan todo y todo lo que le guste no hay problema todavía en edad escolar más o menos cuando entran a pubertad adolescencia se cierran las puertas ¿verdad? se cierran las puertas ¿verdad? me encierro y la intimidad se la tendrá que ganar el adulto que se la gane ¿verdad? lo que antes le era gratuito ahora se lo tiene que ganar y se la va a poner fea y difícil ¿verdad? por eso les cuesta tanto a los adultos acercarse o se acercan con el modelo del niño al adolescente y si es adulto joven es otra forma de intimidad a veces hay un distanciamiento de las figuras paternas los núcleos de intimidad son otros y si ya es un adulto que ya pasó los 30 hay como la posibilidad de un reencuentro entonces según el periodo del desarrollo vamos construyendo la afectividad pero a los hombres no le hablan de esto en ninguna parte entonces nos encontramos con hombres que aman a sus hijos que quieren ser muy responsables pero nadie les enseñó cómo hablar con ellos y entonces se frustran a nosotros llegan al instituto hombres que dicen es que yo los amo pero ya ellos no hablan conmigo y si me siento a hablar con ellos están con el celular ya terminó mi tata ok y donde yo le digo salgamos a comer y salen y se dedican a a estar en facebook y me dan a entender que están aburridos y quieren que sea rápido el espacio ¿verdad? y si los abrazo ay no que quítese ¿verdad? usted es mi chiquita ¿cómo que chiquita? tengo 14 años ya no soy una chiquilla ya no soy una bebé entonces dicen algunos dicen ¿cómo me les acerco? ¿qué hago? me pregunto ¿les dieron destrezas a estos hombres? nadie les dio destrezas ¿y a los hijos? ¿se les trabaja paternidad también? porque esto es mutuo o ser hijo nada más poner la mano para que me den la plata ¿verdad? entonces yo creo que hay un vacío en el país sobre estos temas tanto en los hijos e hijas como en los padres el cuido el cuido es alguien diría es parte de la responsabilidad es parte de la afectividad sí y no porque la responsabilidad tiene que ver con tareas más cotidianas salud educación alimentación el cuido significa o el cuido tiene que ver con cierto tipo de situaciones especiales y particulares que no son necesariamente lo cotidiano se enfermó y entonces ¿quién se va a hacer cargo de las necesidades de alguna manera especiales distintas que surgen a raíz de esa enfermedad o se metió a a fútbol y a clarinete y a un grupo de teatro y a artes marciales entonces ¿cómo vamos a cuidar? ¿a llevarlo? ¿a traerlo? ¿quiénes se hacen cargo? ¿cómo nos distribuimos? ¿o está pasando por un momento depresivo? entonces requiere una atención especial ¿cuido? sería aquellas atenciones especiales más allá de lo cotidiano que una persona requiere entonces por ejemplo probablemente cuando una persona está pasando por una atención especial va a requerir más tiempo va a requerir un trato de mayor ternura va a requerir mayor digamoslo así disposición para que escuchemos a esa persona porque está pasando por un periodo tal vez de crisis y en los periodos de crisis las personas necesitan ser cuidadas en este caso los hijos e hijas nuestra sociedad el cuido se lo delegó a las mujeres y a los hombres se les quitó esa posibilidad del cuido ejemplos en los hospitales sobre todo los hospitales pediátricos que puede estar el padre y la madre cuidando al hijo hay hospitales donde no ven con muy buenos ojos que se queden papás cuidando a los hijos hemos escuchado profesionales de salud diciendo hay que pereza porque son un estorbo más que un beneficio porque no saben hacer nada es mejor que venga la mamá y no el papá o este otro el hijo está enfermo y le está echando el ruco a la señora que está cuidando al otro chiquito pero esos son prejuicios no todos somos así si los hay si los hay efectivamente y puede estar cuidando en el hospital de niños pero está muy guapa la señora que está a la parva entonces vamos a hacer de conversona si los hay pero no son todos así pero existe el prejuicio ¿no? cuidarlo sacaste vacaciones para cuidarlo si está enfermo no sabes hacer nada no sabes hacer sustancia no sabes hacer pollito no sabes hacer nada o sea más bien vas a estorbar esa visión que se tiene de que el hombre no sirve para cuidar y más bien estorba puede tener una base real porque no nos han enseñado esas destrezas pero tenemos la misma capacidad de cuido que las mujeres solo que debemos de entrenarnos ¿no? debemos de entrenarnos para cuidar ¿no? nuestro país hace una red de cuido desde el gobierno anterior y dígame usted si habían hombres metidos en eso dígame usted si pensaron pensaron desde la maternalización no es de la paternalización no es de la paternalización se tiene el prejuicio de que un hombre no cuida chiquitos y no abusa de ellos entonces se evita que los hombres se incorporen a lo que es el cuido de personas menores de edad este y el placer es el otro componente que tiene que ver con es en sí mismo y tiene que ver con todos los demás placer placer significa actividades cuyo único fin es el placer entonces no es que vamos a estudiar no es que vamos a estudiar está en plan de la responsabilidad actividades que son solo de placer vamos a jugar juntos a correr juntos a divertirnos o sea no hay ningún fin en sí mismo el fin único es placer como dice Piaget asimilación pura nada más ¿verdad? sin pensar en ninguna otra cosa a qué me está llevando esto hay papás que son solo papás de placer nada más ¿verdad? entonces sobre todo los que no viven con los hijos entonces voy a ver a los hijos y es pachanga y fiesta no son las cuatro cosas son las cuatro cosas son las cuatro patas de la mesa de la función de la paternidad este ahora aquí estamos hablando de paternidad pero yo creo que hay diferencias que estas son funciones ejercidas por un hombre y no digo que se le hace más fácil a las mujeres porque también aunque las mujeres juegan con muñecas o la sociedad las induce a jugar con muñecas desde que son niñas y eso las van entrenando ponerlo a estudiar pero nunca juegan nunca se sientan la dimensión placer no la desarrolla ¿verdad? entonces por eso digo que probablemente aplica sin embargo como yo investigo básicamente ejercicio de la paternidad y no de la maternidad no sé qué otros elementos o qué otros aspectos desde el maternaje son muy propios de las mujeres que yo no miro porque mi función es trabajar básicamente con los hombres esto es nada más una introduccioncita para ubicarnos en los conceptos y en las funciones y además me gustaría que todos y todas fueran revisando y qué pasó con mi figura paterna en relación con esto porque ahorita vamos a hacer un ejercicio ¿verdad? de mis figuras paternas ¿me quedaron debiendo o se sacan un 10 en cada uno de esos ¿verdad? o en dónde me quedaron debiendo en dónde se quedaron aplazados y perdieron la materia ¿verdad? o en dónde más bien me surtieron tanto que yo porque si me surtieron con 10 las 4 o con 9 probablemente voy a ser una persona que va a ejercer muy bien su paternaje y que también se va a relacionar afectivamente muy bien con los demás ¿no? este hay un compañero que bueno él no vino que es el también director del instituto que él tiene un hijo ya de 22 años no viven juntos viajan mucho nosotros en el instituto tenemos que viajar mucho y el hijo también viaja mucho pero siempre le digo yo qué curioso tu hijo está en Argentina y tal vez nosotros estamos qué sé yo en en Panamá y sabes más de él día a día de lo que muchos papás que viven con los hijos porque él está muy al tanto qué cosas hace el hijo hoy si tiene un examen si tuvo un evento importante entonces lo llama para preguntar cómo te fue cómo te fue con fulano y tal con tu amigo cómo siguió que me dijiste que estaba muy triste hay una constante comunicación fluida entre el hijo y él y el hijo con 22 años te amo papi cómo lo has pasado y muy bien vamos a almorzar y se cuentan todo lo que han hecho en el día cuando se ven y se ponen a vacilar y se divierten y gozan y juegan de manos y se ríen y se que yo digo muy me parece muy excepcional muy poco común un paternaje en donde se permitan todo esto y donde se vean se abracen y se dan un beso estén en frente a un montón de gente o en la casa han logrado romper con moldes y patrones que nos encasillan a los hombres ahorita hacemos el ejercicio de las figuras paternas de ustedes voy a hablar un poquito de cuáles programas tenemos para impulsar esto alguna pregunta hasta acá o comentario ¿sí? bueno hablo aquí yo tengo la siguiente pregunta que es que bueno yo no tengo hijos ok pero tengo tíos y tengo un tío que les contaba a los compañeros que es muy joven él tiene 38 años yo tengo 29 somos muy cercanos y él tiene dos hijos muy jóvenes entonces él constantemente les da límites pero no les da razones entonces yo le digo es que digamos dar límites sin razones es mera violencia es mera imposición y son gente muy joven o sea mi primo tiene 14 15 años pero también pienso que mi prima que es más joven ella es una niña tampoco le da razones porque dice que no entiende entonces yo le digo que eso es subestimarla porque claro que ella entiende esa es la primera y la segunda cosa es bueno ¿qué pasa? este modelo me parece que es muy útil para personas que desean la paternidad pero que pero también pienso que mi prima que es más joven ella es una niña tampoco le da razones porque dice que no entiende entonces yo le digo que eso es subestimarla porque claro que ella entiende esa es la primera y la segunda cosa es bueno ¿qué pasa?